Armado como equipo, el Benfica, con mayor cantidad de llegadas sobre el arco rival todo comienza acá, con este lateral que viene del sector derecho y una muy buena combinación ofensiva que termina con esta devolución de la pared, la definición de la Sarmakovic, Servio, el ex partizán de Belgrado muy buen jugador, donde Castillo no puede llegar a detener el remate cuando quedaba solo, solo para definir, recibía muy bien de frente cruzando el remate con su pierna derecha el peor momento del partido para Peñarol era ese, en ese primer tiempo sin embargo, recupera una pelota en la salida del equipo uriniegro y termina definiendo de esta manera a Jonathan Rodríguez si señor, para el empate del conjunto carbonero, la asistencia de Pacheco de cabeza y el buen zurdazo del juvenil uriniegro para empatar a los 23 minutos me parece una de las cosas destacadas que puede sacar como apunte Diego Alonso de este encuentro amistoso y este empate ante Benfica lo que hizo en este primer tiempo con todo el desgaste el futbolista aurinegro, 9 llegadas y tiros al arco de Benfica contra 6 de Peñarol, 2 y 3 las posiciones adelantadas 15 y 16 las faltas, finalmente no pasó nada se complicó en un momento en el primer tiempo 2 y 3 las amarillas, no estuvimos expulsados al cabo de los 90 minutos que terminaron igualados 1 a 1